Gracias. Fabrica significa taller. Cualquier lugar donde se monta, se desmonta o se recompone algo. Un aula es en cierto modo un taller porque si se enseña bien, ustedes se tienen aquí con unas ideas y yo no las desorganizo y las revuelvo, sino que intento que las ensamblen de modos más apropiados. Creo que nadie se asusta de la palabra. No está. Es fabrica en latín que significa taller. El prefijo meta significa acerca de, es decir, estamos haciendo una clase que habla sobre cómo hablamos. Este es algo parecido a lo que tienen ahí, en la que los vamos a preparar para las próximas clases. Será una muy parecida y ustedes la colorearán. Aquí aparecen muchas cosas. Ese día que vamos a las primeras, se nos aclararán. Solo tienen que fijarse en el área auditiva, que es donde llegan. No nos perdemos, no. Aquí es donde llegan las cunas del olivo y a otro lado también. Y aquí se ilustra en la área de la roca, la que va a mover estos círculos, pero no la de la misma. Aquí vemos la misma estructura desde arriba. Esto es como si yo le mencionaba un brazo y viesen las estructuras que están a ambos lados. Aquí estaría la área de la rique, y aquí de la rique, del lado lateral, estaría la área de la roca. Este es el mismo enredo relatorial del armael. El emisorio derecho ve todo el reloj, tal cual el emisorio izquierdo está analizando cada una de las partes. Esto afecta a todos los procesos sensoriales, incluso a cómo dentro del cerebro manipulamos la información. Es decir, lo que aprenden, lo que tienen en la memoria y lo que van incorporando. Por ejemplo, idiomas, fórmulas, yo qué sé, sorteo, historia, todo lo que son las relaciones sociales. Sino de la teoría que están en la sala. No sé, por hablar de algo. Es decir, cualquier contenido que me dan en la cabeza siempre está en el orden. O el basa, la valencia, el regalo de los días, no sé los temas. Pueden ser más o menos intrascendentes. Es decir, incluso lo que hacen con esos datos dentro del cerebro se ajusta a este tipo de cosas. El derecho, digamos así, intenta sintetizar y el izquierdo es común. Aquí vemos un cerebro típico, humano, estadísticamente hablando. Como ven, los hemisferios son diferentes. Este es el derecho y es claramente mayor. Es decir, hasta hace unos 15 años o así en los manuales se leía, se le decía. Los hemisferios son bastante simétricos en estructuras, es decir, en forma y cosas que hay, y también en función en lo que hacen. Pero hoy en día es al revés. Si veo un buen manual actual, leerán. Los hemisferios son bastante asimétricos tanto en la estructura, en la forma que lo tienen, como en las cosas que hacen. El lenguaje, en efecto, está lateralizado al izquierdo. La habilidad manual también, cuando hay un lenguaje, me refiero al habla, a la escritura, o incluso a las lenguas de gés. Esta es otra que se ve aquí en la universidad y esto no tiene nombre. Hay quien dice que los sordos hablan, los que hablan con lengua de gés, que hablan con el misterio de gés. Esto es una modalidad. Es decir, los sordos tienen un problema en lo que lo tengan, en las vías auditivas, pero si son diestos, 99 tienen las estructuras lingüísticas en el lado izquierdo. Otra cosa es que se diga, pero como dependen más de la visión, es más propio del derecho. En ese sentido sí, pero para articular, solo lo pueden hacer desde las áreas correspondientes del hemisferio izquierdo. El lenguaje no es solamente el habla. El habla no es el lenguaje. El lenguaje es una facultad interior, que tiene casos particulares. Yo puedo hablar o puedo escribir, puedo hablar en muchos idiomas. En cada idioma que hable, es un idioma, es el habla. Ustedes leen el lenguaje y pensamientos, y se organizan los argumentos, los planifican para ir soltándolos. O puedo escribir, si sigue siendo lenguaje. O puedo leer, si soy ciego, sigue siendo lenguaje. O puedo hacer texto de lengua de signos, que sigue siendo lenguaje. El lenguaje es una facultad abstracta y superior, y el habla y todas estas cosas son casos particulares. Y eso es lo que yo he entendido. Hasta hace poco, un muro pasaba por un retrasado, y un tío que lo bajó la bala, sin saber de qué hablar, pues pasaba por un señor. Bueno, esto lo estaré más ya, por lo que no pasa nada. Soy el único. Y ahora veis que soy más famoso por esto o por lo que sé. Gracias por ver el video.